Mi hijo llegó de trabajar y me fue a buscar a su novia y cuando se ha quedado en la casa de la mamá de la novia, él se aceptó un auto que también era robado, una de Cosport, y bajaron cuatro híbridos, lo golpearon, lo redujeron, lo tiraron al piso, tomaron el auto, lo empujaron, cuando lo empujaron, lo juntaron con el arma, intentando asustarlo, como diciéndole, si te quieto, o te vamos a disparar. Este, uno se subió al auto, retrocedió fuerte, casi lo pinza, si no se corre, casi, bueno, tuve un reflejo que, gracias a Dios, está vivo, y bueno, se escaparó. Rosana, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió exactamente? El 31 de enero, a las 21, 30 horas. Bien, temprano, y el registro que tienen, ¿es de una cámara de seguridad de una casa? A las 23, 30 horas, perdón. El registro de la cámara es muy largo, porque es un vecino que está en frente, que tenía cámara, porque evidentemente hay muchos robos. Claro, porque es muy impactante ver la imagen, ¿no?, del momento exacto de que es víctima de este robo, ¿no es cierto? Entiendo tu hijo, ¿verdad? Sí, es muy violento, sí, sí, sí. Aparte, la misma comisaría que hicimos en la denuncia, fue como un real y que se hicieron. Como que hicieron esa noche, fue terrible, fue terrible, me robaron muchísimos autos y motos. La idea es que debe ser una banda, entiendo yo, que opera de esta manera y que realmente es muy sorprendente, porque en apenas unos segundos, no solamente lo reducen, lo sacan del auto, lo golpearon, ¿verdad? En segundo, fue una aficionada, también lo golpearon en la cabeza, lo golpearon en el brazo, lo empujan. Le hacen un accionado, lo apuntan como que mi hijo me dice, mamá, yo pensé que no iba a vivir. Rosana, contá, ¿cómo está él? ¿Está hospitalizado? Bueno, él no está hospitalizado, sí está shockeado, está muy shockeado, porque si bien ha sufrido muchos robos, porque estamos viviendo en una sociedad muy agresiva, nunca le pasó así. No sabemos ya dónde ir a vivir, estamos muy, muy preocupados por el entorno que estamos viviendo. Bien, bueno, es parte de una realidad, ¿no?, que nos golpea en la cara y que, lamentablemente, ¿no?, nos toca vivir a los argentinos, ya casi, casi no importa en qué lugar vivas, ¿no? Pero, bueno, acá estamos hablando justamente de Montegrande, donde ocurrió este hecho. Bueno, entiendo que me decías que era la casa de la novia el lugar donde estaba estacionado. Sí, sí, sí. Estaba la casa de la novia. ¿Ellos no alcanzaron a percibir nada? No, él estacionó y automáticamente era como que, no sé, como si se estuvieran siguiendo. Sí, lo que se ve claramente en la imagen, claro, lo que se ve en la imagen es que le cruzan el auto, bajan, lo reducen, lo sacan del auto a los empujones y ya se van, o sea, que fue menos de un minuto lo que tardaron en cometer el delito. Impresionante, impresionante. Descendé como si lo hubiesen elegido. Claro, o sea, ni siquiera le habían dado tiempo a pagar el auto, supongo yo. Me dice, yo estacioné, me dice, y automático me dice, automático. Fue algo que me cruzaron, me abrió una puerta, me golpearon y fue algo que me, como hacía calor, yo tenía el hilo bajo. Porque no sé, no sé, la verdad que no entiendo que me pudo yo a saber.